¿Qué opinan? ¿Qué opinan este foro Cambio Democrático sobre este diálogo? Bueno, sí, más allá de que puedan hacerse algunas críticas, toda obra humana, como dice Américo Martín, es perfectamente criticable que haya algunos errores en el lenguaje, pudiera ser, y que el equipo negociador tenga que ser fortalecido con otras presencias, eso pudiera también discutirse. Sin embargo, el foro Cambio Democrático ha querido hoy testimoniar de manera muy clara, muy meridiana, que nos parece que es lo principal, nuestro respaldo y nuestra solidaridad con los negociadores que están allí, no en representación de la MUD, sino en representación de la sociedad democrática, en una mesa de diálogo con un gobierno que hemos definido como una neodictadura y en la necesidad de ir buscando espacios de encuentro. Nos parece que hay algunas críticas que han sido, los negociadores han sido sometidos a una crítica al escarnio público de manera, a nuestro modo de ver, muy inmerecida. Creo que hay algunas críticas que vienen del radicalismo infecundo, que no produce nada, sino palabras, y que en el pasado reciente lo que hizo fue producir regresiones muy lamentables en la vida política del país, que no comprenden que todo diálogo es un proceso progresivo, de conquista de acuerdos progresivos. Sobre la mesa estará siempre presente la propuesta de elecciones presidenciales anticipadas, dependerá mucho del proceso político, de la fuerza que adquiera la sociedad democrática como para poder hacer realidad. Las cosas no se hacen realidad porque uno las sueñe y uno las desee y uno las proponga, sino porque uno tiene la fuerza para lograr llevarlas a cabo. Bien, eran declaraciones entonces de parte de lo que es la posición de la ONG Foro Cambio Democrático con respecto a los resultados demostrados recientemente sobre el proceso de diálogo adelantado entre el gobierno y la oposición. Más adelante también estarán haciendo planteamientos sobre involucrar temas sociales en las próximas mesas a establecerse durante los siguientes meses. Es parte de la información que podemos aportar y con esto retornamos al contacto. ¡Gracias!